hola chicas cómo están espero todas se encuentren muy muy bien en el vídeo de hoy pues como pueden ver vamos a decorar y hacer una limpieza profunda aquí de mi área de cocina estoy haciendo cambios como pueden ver con este mueble aquí y todos los trastes aquí en el comedor los estuve sacando del otro mueblecito blanco donde los tenía el que pinté y restauré hace un tiempo que tenía acá de este lado enfrente del refrigerador se acuerdan aquí uno blanquito bueno pues ese ya lo quité de aquí porque lo subí a la recámara de mis hijas y este negro que estaba en su recámara pues me lo traje para acá con la intención de aquí acomodar algunos trastes lo puse de enfrente pero no estoy segura si si me guste la verdad es que este mueble no me gusta mucho voy a pensar seriamente qué hacer con él a lo mejor ya lo saco pero por el momento voy a intentarlo le voy a dar una oportunidad así que quiero compartir contigo que me ayudes a lo largo de este vídeo pues dejar limpia toda la cocina para poder mostrarte pues la decoración que le estuve colocando para este otoño así que espero te guste mucho y vamos a comenzar estuve pensando cuál era la mejor manera para mí que me funcionaría tener todos estos trastes ahí o por lo menos los platos los vasos no sé así que me acordé que tengo estas canastitas gris quisiera meter ahí algunas cositas para que no se vea tan feo pero me doy cuenta que no creo que me vaya a gustar ya que pues no tiene como que entre paños este mueble como que le hacen falta unas repisitas aquí en el de arriba como que en medio como para que se vea mejor tener más espacio así que no no fue opción para mí no lo coloque ahí les hice mejor un espacio acá donde tengo los vasos en el mueblecito de de mi estufa que es este vean aquí siento que quedaron mucho mejor saqué todo lo que ya no quería lo que ya no ocupábamos mucho trastes rotos trastes viejos saqué muchísimas cosas me quedé solo con lo necesario en la parte de abajo acomodé la despensa ya saben que lo demás lo tengo en frascos y de un lado están los platos y del otro están los vasos y ya en estas canastitas puse las tijeras que el popote que otros utensilios de cocina que no se utilizan tan seguido y no es necesario tenerlos tan a la mano y los puse en las canastitas así que pues voy a continuar con esta limpieza bueno pues ya después me voy a seguir aquí de este lado con mi estufa a limpiar todo esto muy bien las repisas también darles una buena limpieza retirar la macetita de ahí para comenzar a poner cositas otoñales y voy a comenzar rellenando mis frasquitos que ya están vacíos esto pues lo hago cada que pues que se me termina un producto verdad entonces así los voy rellenando poco a poquito conforme se me van desocupando así que en este momento este ya me hacía falta es pan molido también rellené algunos otros que tenía ahí guardados como los que tenía antes en el área de café que ahorita ya puse los de otoño entonces me sobraron esos dos y también les estuve poniendo arroz y sopita bueno ahorita ya ustedes lo van a ver y ¡Gracias! Aquí arriba del refrigerador pues te muestro que puse las canastitas No sé todavía si las voy a dejar ahí Pero por lo pronto ahí se van a quedar De este lado del comedor como puedes ver ya está más despejado, ya más libre Tengo esta repisita aquí que también quiero ponerla Y pues de este lado también a rellenar mis frasquitos de café y azúcar Que ya se me había terminado Entonces pues eso que también voy a estar haciendo aquí de este lado No hay mucho que hacer, nada más eso Y darle una pequeña limpieza también bien rápido Bueno pues continúo aquí chicas Este ya es otro día Y lo primero que hice fue quitarle las fundas a mis sillas para lavarlos Ya que pues ya les urgía una lavadita Así que se las quité a todas las sillas como pueden ver Para pues ponerlas a lavar Se me sequen pronto antes de que llueva Así que pues eso hice También voy a mover un poquito de lugar el comedor Más bien voltearlo Esto con la finalidad de que me quede más espacio Junto con el mueble negro que tengo ahora aquí Entonces pues siento que así quedó mucho mejor Ya nada más voy a agregar este caminito aquí a la mesa Y siento que se va a ver muy bonito Ahora voy a agregar aquí en el centro Pues una bandeja o charolita que tengo Esta es así como tono madera La estuve reemplazando por la negra Me gustó más como quedó Estaba viendo qué le ponía Me acordé que tengo este popurrí aromático Es en tono naranja y tonos amarillos Me encantó Así que lo voy a colocar aquí Y encima le voy a poner una calabacita Nada más para pues este toquecito de otoño Pues ojalá te gusten estas ideas Te sirvan algunas de ellas Agarres una inspiración Tal vez cambies un poquito O tal vez me digas yo quitaría esto Pondría esto otro Etcétera Espero te gusten También tengo esta repisita Que ya se las había mostrado Esta es de Betterwear Y quiero ponerla acá también de este lado Donde está mi estufa Voy a ponerla yo misma Voy a usar taladro, taquete, etcétera Así que te la voy a mostrar Ya una vez que la haya colocado Porque no quiero que me salga toda chueca La quiero poner aquí Justamente a un lado del refrigerador En esta área Siento que me va a servir Y se va a ver bonita Entonces pues es lo que voy a hacer Y así me quedó Sí me quedó bien derechita No batallé tanto Ya nada más me queda pues limpiarla Porque como pueden ver está bien sucia Le voy a dar una muy buena limpieza Y ya me voy a llevar de aquí esto Porque no quiero un accidente Ahora sí No sé si alcancen a notar La pared aquí Arribita de la estufa O la parrilla Como está ya de amarillenta Muy manchada Comencé a pintarle un poquito Ahí se alcanza a ver más blanco Así que voy a seguir pintando Toda esa área Para que pues se vea todo Más bonito Bien limpiecito Y pues hay que mantener ¡Gracias! ¡Gracias! Pues miren Así ha quedado Ya se secó un poquito Para seguir manteniéndolo Así más limpiecito Y blanco Se me ocurrió poner Estas tablitas Aquí pues recargadas Así de tal manera Que proteja la pared Cuando esté cocinando Si quedan algo separadas No creo que se me vayan a quemar O algo por el estilo Esperemos que no Pero pues mientras así Las voy a dejar A ver cómo funciona Para que la pared se proteja Y pues ya no batalle tanto ¿Verdad? De este lado Voy a estar reemplazando El vasito Donde estaban estos utensilios Cucharas, cucharones, etcétera Los voy a colocar en este Que es de vidrio Que es así tono rose gold Me gustó como se vio Y como quedaron ahí Voy a agregar pues de la aceitera Y un portabelas de prichos En forma de hoja Como pueden ver Este color verde Y pues bueno Así quedó Bueno pues ahora sí Voy a comenzar a barrer Ya en este lado Que es donde ya terminé Ahí alcanzas a ver Que también ya Quité todos los trastes Del fregadero Ya los Sequé muy muy bien Para que esa área Ya esté totalmente limpia Así que pues Vamos a barrer todo Y ahora sí Quiero mostrarte El resultado final Como quedó la decoración Que fue todo lo que puse Lo primero que quiero que notes Pues es que las sillas No tienen sus fundas Todavía no se secaron Para esta hora Pero pues bueno Ya se las pondré Más adelante Así quedó el camino De mesa En el comedor La verdad Me gustó muchísimo Este pequeño detallito Que le hice aquí La verdad Todo lo decoro Así como que Sin pensarlo Mucho No sé Como que no me quiebro Tanto la cabeza De decir Ah esto Si esto no No sé Como que Uso lo que tengo Y pues ya Así Ese es el resultado Pues Entonces pues Miren No gasté casi nada En la decoración Al final de cuentas El mueble negro Se quedó aquí No sé cuánto tiempo Lo vaya a tener aquí En lo que veo Que puedo hacer con él Pero por lo tanto Por lo mientras Lo coloqué así Lo puse De esta manera Aquí puse pues Estas botellas Esta charolita De servicio Los cubiertos Como pueden ver Aquí en este frasquito Verde Agregué estas calabacitas Porque son las únicas Verdes que tengo Entonces Lo puse aquí Todo junto De una vez Ya sé Ya sé que todavía No es ya de muertos Ni Halloween Ni nada por el estilo Pero de una vez Puse estos muñequitos También aquí Porque luego los guardo Y ya se me olvida Ponerlos Entonces pues De una vez Los dejé aquí Este fantasma Y aquí abajo El espantapájaros Que siento que Combina perfecto Con el camino de mesa Ya que tiene Estos colores Naranja y negro Con blanco Y de este lado Pues nada más Puse este portarretratos Que moví un poquito Del área de café Y una calabacita De las que hice De las tantas Que hice de tela Y pues así se ve La verdad No me molesta Mucho el mueble Ahí pensé Que no me iba a gustar Tanto Pero la verdad Es que me gusta Me gustó El resultado Y pues el área De café Que tengo Que son mis repisas Que pues ya las viste Ya las conoces Aquí te muestro Pues un poquito Más de cerca Cómo se ve Cómo quedaron Me gusta mucho Y precisamente Se me antojó Un cafecito Ahorita me lo voy A hacer también Pero esta es Otra vista Del comedor Como puedes ver Pues sí La verdad Sí me gustó Muchísimo Ya nada más Que le agregué Las fundas Pues se va a ver Mejor Y este fue El resultado Del comedor Y el área De café Por este lado Por el área De la cocina De la estufa Pues lo primero Que quiero que notes Es que ya no Está nada Tapando la vista Del refrigerador Antes estaba ahí El mueble blanco Arriba del refri Quedaron las canastitas A lo mejor Y las muevo Al mueble en negro Y de este lado Pues así quedó Chicas Me gustó Cómo se ve Este rinconcito Pues el aceite Y los utensilios Que siempre estoy ocupando Entonces Necesito que estén A la mano En la repisita Que coloqué Pues nada más Puse Estas Calabacitas Con una velita Que esta velita Huele bien rico La verdad No la había aprendido Pero si huele bien rico Y pues aquí Las bandejas Estas de madera Que creo que Si me van a servir Mucho de ayuda Ahí para la pared Aquí de este lado También otro pequeño Detallito Con otra calabacita La tablita Es de prichos También Bueno todo Casi es de prichos Aquí arriba Tengo más Otra bandejita Que nada más Deje ahí Sencilla Y aquí más Frasquitos Y otra calabaza Creo que son Muchas calabazas Pero pues Eso es lo que tengo Y quise utilizarlo Todo Y pues así quedó Aquí coloqué Este letrero Que antes estaba En la puerta De mi entrada Nada más le agregué Estas hojitas Naranjas Para darle Pues el toque Y listo De este lado Igualmente Deje así Más sencillo Y aquí puse Otras dos Mini calabacitas Con mi dispensador El cual tiene Crema para manos Aquí abajo Está el jabón De trastes Y el de manos También Y pues Decoré Bueno Agregué Más bien No decoré Agregué Mis tapetes Estos de siempre Y pues así quedó Chicas Este es el resultado Final Espero te haya gustado Mucho Espero que Agarres una idea No olvides Dejarme un like Si te gustó Y si no te gustó También Y suscríbete Por si aún no lo haces Nos vemos En el próximo video Que estés Muy bien ¡Gracias! ¡Gracias!